Hola a todos, un día más que cooperamos desde casa, hoy les traigo el cuento de la reina de los colores. Una mañana, Maluida, la reina de los colores, se colocó delante de la puerta de su castillo y llamó a sus súbditos. ¡Azul! El azul se presentó. Era suave y cálido. Saludó a Maluida amablemente y cubrió el cielo a la reina y desapareció sin hacer ruido. ¡Rojo! Que casi le hace caer. Maluida le ordenó que se convirtiera en un caballo y así cabalgaron por todo el reino. El rojo era indómito y se atrevía con cosas peligrosas. Maluida también se sentía indómito y peligrosa. Aunque terminó por hartarse y ordenó a Rojo que desapareciera. Quedó algo de rosa, pero no por mucho tiempo, pues llegó el amarillo. ¡Quédate! Le dijo Maluida. ¡Eres tan cálido y luminoso! Pero el amarillo no sólo era cálido y luminoso, sino que también podía ser quisquilloso y ordinario. Como Maluida también podía hacerlo, se pelearon. El azul suave quiso apaciguarlos, pero no consiguió imponerse. Entonces llegó curioso el rojo y todo se volvió gris. Y más gris. Y más gris todavía. Maluida era gris. El castillo era gris. La montaña era gris. El cielo era gris. ¡Lárgate! Dijo Maluida, que insultaba, maldecía, gritaba. Como el gris no permitió que ordenara nada, se quedó. Así pasó mucho tiempo. La reina de los colores ya no era reina. Ya no era suave, ni indómita, ni cálida. Sólo estaba triste. Entonces Maluida se echó a llorar. Al principio, debilmente, debilmente y un susurro. Después, cada vez más fuerte y alto. Y fluyeron cantidades de lágrimas y cuanto más lloraba, más desaparecía el gris. En su lugar, se encontraban sus lágrimas por todas partes y aparecieron nuevamente el azul suave, el indómito rojo, el cálido y a veces ordinario amarillo. Jugaron todos juntos. Jugaron, jugaron y se cansaron. Y finalmente, el suave azul lo cubrió todo. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Ahora chicos, vamos a dejaros una actividad. Como se acabó el cuento, vamos a dejarles con esta actividad. Tendrán que narrar un cuento, primero pintar los dibujos del cuento, escribir y luego pintar los dibujos. Tendrán que hacer un cuento como el de la reina Maluida, la reina de los colores. ¿Vale? Muchas gracias chicas, muchas gracias chicos. Espero que tengan buen día y hasta la próxima. ¡Chaito! Gracias. Gracias.